Se agudiza la crisis del agua. En siete décadas el volumen disponible per cápita se redujo un 79%, de más de 17 mil metros cúbicos a poco más de 3 mil. Además, 77% de los cuerpos y corrientes están contaminados y los acuíferos sobreexplotados. De los 631 acuíferos que tenemos en el país, 155 ya están sobreexplotados. Expertos destacan tres problemas. El manejo inadecuado, pues 73% del agua de lluvias se evapora. El abasto público pierde el 40% por fugas y el sector agropecuario pierde el 50% por evaporación. Si nosotros ahorráramos esos 22 mil millones de metros cúbicos que hoy se desperdician en el campo, pues imagínate, ya no tendríamos tanto problema en las ciudades y en la industria. El poco saneamiento es otro problema. Solo el 30% de las aguas residuales son tratadas. El resto terminan contaminando a los otros cuerpos de agua. El otro problema es la disminución en la recuperación de acuíferos. Cada año se pierden 10 mil hectáreas de corteza vegetal, donde se deja de captar el agua de lluvia. Al respecto, expertos proponen impulsar el riego por goteo, que solo se tiene en el 20% de los cultivos. Instalar plantas de tratamiento de descarga cero, que limpian el agua y permiten su reciclaje. Y recuperar los suelos erosionados con compostas, ocupando las 350 millones de toneladas de residuos orgánicos. Pero... Ni la CONAGUA, ni la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social lo hace. Y la Semarnat tampoco. O sea, no estamos haciendo estas que se llaman medidas de adaptación al cambio climático. La crisis del agua es una realidad, pero por falta de infraestructura y tecnologías, se desperdician miles de millones de metros cúbicos, recurso que podría menguar la escasez en las ciudades más afectadas. Mega Noticias, Abel Martínez.